¡No salgas, Abril! ¡No salgas, Abril! ¡No salgas, Abril! ¡No salgas, Abril! ¡Fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Eso es, chicas! ¡Es nuestra! ¡Arriba! ¡Espera, falta 5! ¡Vamos! ¡Son tuyos! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos, Chris! ¡Sigue! ¡Hola! ¡Bien, kids! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Ah! ¡Mi modo, mi modo! ¡Voltea! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Sí, sí llega, sí llega! ¡Gracias! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Bien hecho, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Defensa! ¡Vamos, tú! ¡Vin! ¡Gracias! 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 Sube, 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 sube Baja, brin Baja, brin ¡Volteo! ¡Yay, yes! ¡Vuelva, Carlos! ¡Dejate! ¡Vuelva, Carlos! ¡Dejate! ¡Vuelva, Carlos! ¡Vuelva! ¡Vuelva, Carlos! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva, Carlos! ¡Vuelva, Carlos! ¡Eso es! ¡10 segundos! ¡10 chicas! ¡Tranquila! ¡10, 10! ¡Dale vuelta! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No es la letucía! ¡Papá! ¡Eso es! ¡Volvado! ¡Y eso es! ¡Volvado! ¡Volvado! ¡Apá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ¡encha! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Esos! ¡Esos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!